¡Cours Life! ¡Impresa Bolivia! ¡Y Rancho San Miguel Vázquez! ¡Presenta el Torre! ¡Este domingo 11 de Marzo! ¡Quién va! ¡Estartando a Parque! ¡Tenemos la Feria de Start-Torres! ¡Liega! ¡Noel Torre! ¡Noel Torre! ¡Montese Durango! ¡La auténtica de Jerez! ¡Tremendos de México! ¡Tiene actuaciones, pensiones! ¡Tribol Monterrey! ¡Boletos en lugares de costumbre! ¡Boleto en vuestra tendencia de espacio comercial!